Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo formar acordes mayores. Vamos a hacerlo súper sencillo, no me voy a ir con teoría ni te voy a explicar, simplemente los voy a hacer, ¿ok? Acorde de Do mayor. Acorde de Re mayor. Acorde de Mi mayor. Acorde de Fa mayor. Acorde de Sol mayor. Acorde de A mayor. Acorde de Si mayor. ¿Ok? Estos son los siete básicos. Ahora vamos a ver todos, todos los acordes mayor de tres notas. En este caso, Do mayor. Yo subo cada una de estas notas y formo Do sostenido mayor o Re de 1. Mayor. Acorde de Re. Acorde de C. Subo cada una de estas notas. Y formo Re sostenido mayor o Mi bemol mayor. Acorde de Mi. Acorde de Fa. Acorde de Fa sostenido. Subo cada una de estas tres notas. Arroyo. Un semitono. Tengo Fa sostenido mayor o Sol bemol mayor. Acorde de Sol. Acorde de Sol sostenido mayor o La bemol mayor. Acorde de La mayor. Acorde de La sostenido mayor o Si bemol mayor. Acorde de Si mayor. Y volvemos a Do. Que es con lo que iniciamos. Bueno, pues espero este video te haya sido de muchísima ayuda. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir. Y recuerda que hay muchísimos más videos. No te olvides de activar la campanita de YouTube para que te guíen todos los videos que voy subiendo. Las notificaciones cada vez que subo un video. Nos vemos en la próxima. Bye.